Algunos bienes, muebles que fueron reportados como robados hace tiempo ya, hace tiempo atrás. Y obviamente nada más le estamos haciendo el cambio administrativo conducente para que salga ya del listado de bienes que tiene el listado del patrimonio municipal. También se van a dar de baja algunos caninos y algunos equinos que fallecieron ya en el servicio por la edad. En general, pues como les comento, es un mero trámite por parte del ayuntamiento de que pasen estos asuntos para su aprobación. ¿Cuántos son? Son cuatro vehículos, cuatro autos, son dos equinos y dos caninos. Creo que es todo. ¿En cuanto a los chalecos? Ah, los chalecos son un equipo que ya no sirve, que ya está caducado, ya no son de utilidad para los elementos de seguridad pública. Más que protegerlos, ponen el riesgo, la integridad de los agentes si los utilizan. Entonces, es preferible darlos de baja, que ya no se sigan utilizando. Y ver la posibilidad de que en el propuesto del próximo año podamos contemplar la adquisición del nuevo equipo de protección personal. ¿Cuántos chalecos se estarían dando de baja hoy? No tengo el dato exacto. Se dio a través de la Comisión de Hacienda y Planeación. Si bien es cierto, son bienes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El trámite pasa por la Comisión de Hacienda por ser parte del inventario de bienes del patrimonio municipal. En aproximado son unos 30, 40, 20. No, le mentiría si te doy el dato. ¿Los vehículos también son los municipales? No, los vehículos son los municipales. No, los vehículos son de distintas áreas de administración.